Hola a todos, hoy os traemos un look que es inspirado en el diseñador Raulfo Domínguez y es un look muy elegante, principalmente para las noches de verano, ya que tenemos en el ojo unas tonalidades azules, también en Malva, en el rostro llevamos un pequeño contorneado alrededor del hueso del pómulo y los labios lo llevamos muy naturales con un gloss, pero muy muy natural, en un tono tierra. En el cabello también llevamos un recogido hacia adentro para que se quede un estilo pop y se vea más cortito. Así que espero que os guste y vamos a comentar. En primer lugar vamos a utilizar este polvo bronceador, que es un poco peculiar porque es el producto que ellos han utilizado y vamos a coger el tono más clarito. Lo vamos a aplicar por todo el párpado fijo del ojo, desde el lagrimal, hacia afuera. Cogemos un poco más, siempre que no os dé miedo coger cantidad de producto. A continuación voy a utilizar este trío y voy a utilizar este color. Este es el tono 405, perdón, es un tono que son tres sombras de colores que van todo dentro de la tonalidad Malva y se queda muy 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 bonito. Vamos a cogerlo y lo vamos a aplicar por el párpado móvil, a ligeros toques, desde el lagrimal hacia el exterior. Lo vamos a subir un poco por la cuenca y lo dejamos tal cual. A continuación voy a utilizar este cuarteto, que es de los nuevos que ha sacado L'Oreal, en el tono azul. Y voy a coger la tonalidad en medio. En este sí que vamos a coger menos porque vamos a trazar lo que es todo nuestro arco. Y como yo siempre hago, voy a poner el pincel en diagonal desde la línea inferior de pestañas para hacernos como una pequeña guía. Y desde ahí vamos cerrando. Siempre que se quede a la misma altura ya que después iremos retocando también y difuminando. Le vamos dando ahí. Y vamos aplicando todo el producto que sea necesario hasta rellenar y unir el azul con el tono malva. A continuación lo que vamos a hacer es coger un pincelito más gordo y difuminar el color. Para perderlo un poquito y así crear una transición de color entre el malva y el azul. Siempre difuminamos en el sitio. Bien, después vamos a coger un pincelito más fino y con el mismo cuarteto vamos a coger la sombra de abajo que es la más oscurita y vamos a trazar nuestra línea de pestañas al ras de las pestañas. Siempre desde la mitad hacia afuera. Ciclamos un poquito el ojo. Esta línea no se va a notar mucho ya que es con sombra. Pero que se vea un poquito más oscuro y así parezca más tupida. Vale, con el mismo pincel y la misma tonalidad que hemos utilizado para el arco vamos a notarlo y lo vamos a aplicar en las pestañas inferiores uniendo la cuenca, el final de nuestra cuenca y llevándolo hasta el lagrimal. Cogemos la cantidad de producto que sea necesaria y lo situamos ahí. No lleva línea en lápiz tampoco por dentro lo único perder un poco el color en esa zona que no se quede tan marcado. Y el último paso de los ojos sería utilizar una máscara de pestañas yo voy a utilizar esta que da muchísimo volumen y las deja muy tupidas entonces personalmente el acabado que tiene me gusta mucho. Lo aplicamos desde la raíz hacia afuera tanto en las superiores como en las inferiores. Y nuestros ojos ya estarían acabados. En el rostro solamente llevamos nuestra base de maquillaje y yo voy a utilizar el polvo bronceador pero en este caso el lado más oscuro para contornear un poquito el rostro. Lo voy a aplicar en la zona más o sea en la zona del hueso del pómulo perdón, lo vamos a aplicar ahí y lo vamos a bajar un poquito hacia abajo. También lo que vamos a hacer es subirlo hacia la sien para darle un poco de volumen al rostro y también afinarlo un poquito. Lo difuminamos bien y el rostro ya estaría acabado. Y por último para terminar este look voy a utilizar este brillo de labios que es en el tono 155 y lo vamos a aplicar por todo el labio. Da muy poquito color pero ya nos da ese brillo. Y nada chicas pues este sería el look terminado. Es un look como veis súper elegante para las noches esas de verano con tonos malvas, azules es precioso y bueno con el pelo también podéis jugar bastante podéis dejarlo así liso, con ondas y nada que espero que os guste que lo pongáis en práctica que lo disfrutéis también y que nos vemos mañana en el siguiente tutorial. Un besito.